Música Con la visita de funcionarios de Petróleos Mexicanos a los municipios de Papantla y Coacintla afirman que es mentira que Pemex salga de la región, tema principal abordado por los medios de comunicación. En cuanto a los temas petroleros, Petróleos Mexicanos está ahorita con la presencia del subdirector José Luis Fong con una nueva estrategia para desarrollar lo que es ATG. Es mentira que Petróleos Mexicanos sale de esta región, Petróleos Mexicanos continúa trabajando en lo que es el ATG. Vamos con una nueva estrategia de perforación, con una nueva estrategia de producción de petróleos. Tenemos esta nueva estrategia, son campos complicados, complejos geológicamente y obviamente con la nueva estrategia que se diseñó para campos no convencionales pues estaremos trayendo lo mejor de las tecnologías para poder desarrollar estos campos. El subdirector José Luis Fong llegó hace tres semanas, toma posesión del cargo, entonces ya está ahorita diseñando una estrategia, la siguiente semana estará visitando Poza Rica, el director general de Pemex Exploración y Producción, para ver la estrategia que vamos a desarrollar para reactivar lo que es ATG. ¿Pero la mayor producción de barriles de petróleos será a partir de qué año? Pues mira, depende de la perforación que tengamos de los pozos y la estrategia que tengamos, hay algunos pozos que se les puede incentivar para que sigan produciendo o que produzcan más y obviamente tendremos que continuar perforando algunos pozos con, dependiendo de la técnica, ya sea perforación horizontal o vertical, dependiendo de las condiciones geológicas que tenga cada uno de los campos. ¿Cuál es el tema de la perforación? ¿Es preocupación para Pemex, el fracking, la contaminación? Mira, ya hoy en día ese tema de la contaminación del fracking, pues ya no aplica, ¿no? Se han desarrollado varias, la tecnología ha evolucionado de una manera importante, entonces es una preocupación que no se tiene ni en Estados Unidos, que ha estado desarrollando miles de pozos al año, y en México obviamente estamos utilizando las mejores tecnologías para poder desarrollar estos campos complicados. ¿Cuántos barriles otorga la ATG? Ahorita estamos cerca de los 42 mil barriles y esperamos poder incrementar esto sustancialmente en un corto plazo. ¿Se realizará una inversión para nosotros? ¿Qué Pemex reclama, me tarda tanto para reclamar los reclamos de los campesinos? Estamos trabajando en eso, estamos haciendo una atlas, una recompilación de todas las afectaciones que tenemos, y obviamente pues estamos tratando de atenderlos de la manera más rápida posible. Ahorita Petróleos Mexicanos, para contestar la pregunta, ha estado sufriendo varios recortes presupuestales. Afortunadamente la reforma energética nos permite buscar mecanismos de alianzas con empresas, que podemos inyectar capital fresco y nuevo a nuestros desarrollos, para así poder aprovechar y desarrollar todos los hidrocarburos de la nación. ¿Cuántas acciones estarían cerrando este año para ATG? Para ATG, no tengo las cifras, para no decirte, el señor José Luis Fong seguramente tendrá la información. La noticia se había empezado con 5 mil millones y va a ir 2 mil millones más, cerrar con 7 mil millones. El próximo año esperamos mantener la actividad para poder de alguna manera estabilizar la producción y seguir creciendo en los próximos años. Entonces, hay buenas noticias, muchas reservas por sacar. Esos 12 mil millones de reservas trataremos de hacerlo efectivo, mediano y largo plazo. No hay que desesperarse, estos campos son complejos, pero para eso estamos aquí, para aplicar nuevas tecnologías y poderlos sacar. ¿Hay inversión local interesada en este? Sí, hay varias compañías ya, de hecho se están organizando, pues de alguna manera nos van a hacer propuestas también. ¿Ya se hizo la valoración previa precisamente del ATG de cómo se encuentra? Mire, en estos 3 mil 800 kilómetros cuadrados que tiene el Palio Canal Chicontepec, estamos explotando 29 campos, de los cuales actualmente se han hecho 4 mil 185 pozos, tenemos 2 mil 50 pozos produciendo y trataremos de mantener unos 2 mil 500 pozos para dar una plataforma aproximada, más de 40 mil barriles, entre 40 y 45 mil barriles. Ese es el reto a corto plazo para poder seguir explotando toda esta reserva. Entonces, el Chicontepec es un área muy importante por las reservas que tenemos, pero ustedes bien saben que son yacimientos complejos, de baja permeabilidad, baja porosidad, y tenemos que aplicar nuevas tecnologías para en el futuro poder ser muy rentable toda esta zona. Bueno, pues ya le dije, a corto plazo ya le dije lo que vamos a hacer, a mediano tenemos, estamos rehaciendo toda una estrategia para poder sacar todo este petróleo aquí. ¿Esto quiere decir que Pemex no ha muerto en la zona norte? No, no, para nada, el que diga eso, que aquí está muerto porque ya no va a haber petróleo, vamos a estar aquí por muchísimos años porque vamos a sacar la reserva que está aquí, pero haciéndolo rentable en conjunto con todas las prestadoras de servicios que tenemos, más la tecnología que esperamos estar aplicando a corto y mediano plazo. Independientemente de la estrategia de que otros pozos no convencionales han necesitado donde pudieran... Apenas se están haciendo algunas pruebas en lutitas, tenemos perforados dos pozos, hay tres pozos, y estamos analizando bien para un posible desarrollo en un futuro. ¿Qué hará Pemex para evitar eso? No sé de qué me habla la verdad. Si enseguida hay fugas. Bueno, pues este, no sé, cada fuga que tenemos pues la atendemos, no sé, muchas veces, muchas de las fugas son por actos vandálicos, entonces de alguna manera hay que tener claro cuándo verdaderamente es una fuga por fallas de los sistemas o cuándo fue provocado, ¿no? Eso hay que saber muy bien. La mayoría de las fugas que se están registrando son tomas clandestinas y en eso estamos trabajando con el poder legislativo. Ya se tiene una iniciativa de ley en el Senado y ahorita se está trabajando una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados. Esperamos y le urgimos a los legisladores que puedan apresurar los trabajos políticos para que esta ley pueda salir adelante y se pueda penalizar severamente a quienes se están haciendo estos actos vandálicos. Con el recorrido por la zona norte de Veracruz, entregaron algunas obras sociales en los municipios antes mencionados con el programa de acción comunitaria y medio ambiente. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. 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 Gracias.